Hola que tal amigos seguidores de la página Miliendo Caracuaro, mi nombre es Soño Barrera y el día de hoy pues nos encontramos aquí en este lugar en la comunidad del Paso del Pinzal para traer el agua a Caracuaro ya se trató, ya se trabajó del lado humano, del lado de trabajo de las personas ahora para pedir por la lluvia de forma espiritual se va a realizar esta peregrinación desde este lugar hasta llegar al santuario del Señor de Caracuaro así que acompáñenos en este peregrinar Algo que es importante mencionar es que esta peregrinación es primera vez que se realiza es la primera vez porque las personas necesitan agua, todos necesitamos la lluvia pero en este lugar donde estamos podemos apreciar que el agua, la pequeña corriente de este río si está bajando pero no es suficiente como para que llegue hasta el pueblo pero aquí podemos ver que si está corriendo un poco de agua ya las personas se han dedicado a revisar toda esta parte del río hasta llegar al pueblo para que no haya ninguna represa que la esté deteniendo entonces ya cuando llega allá a la parte de Camarena ya no llega con suficiente corriente para que pueda seguir su camino más adelante y es por eso que las personas estamos aquí pidiendo por la lluvia, por un buen temporal para que cuando llueva este río vuelva a crecer y pueda llegar hasta más abajo no solamente al pueblo de Caracuaro sino a las comunidades que están más abajo podemos mencionar principalmente a Acuyo que es una de las comunidades que más está sufriendo por esta falta de agua a mí me gusta platicar con las personas, con los adultos mayores y me han platicado que hubo un año, hace bastantes años creo que yo todavía ni nacía que durante todo un año pues no llovió ese año también tuvieron una gran sequía pero a comparación de este año en aquel momento el río estaba mucho más crecido pero esta vez nos está afectando bastante porque no ha llovido el río se está secando y hace un calor que no se había sentido tanto como en otras ocasiones el calor a veces es un calor que se alcanza a soportar pero en esta ocasión es un calor seco un calor que cuando sientes el aire el aire es caliente ya cuando quieres hacer alguna actividad entre 12 del día y 4 o 5 de la tarde ya es casi imposible andar por la calle si no traes camisa manga larga, sombrero, sombrilla o protector solar para cuidarte del sol porque si está fuerte la situación como muchos sabemos estas peregrinaciones es un cansancio físico es un sacrificio y ahorita está tranquilo hablando del clima y esto es terracería es tierra más tardecito probablemente ni el equipo que traigo para grabar vaya a soportar el calor pero hablando de las personas que vienen caminando ellos vienen haciendo este sacrificio para pedir por todos por todos en general normalmente si nos referimos por ejemplo comúnmente conocemos a los que se vienen caminando desde Tacámbaro desde otras comunidades para llegar al santuario cuando es la fiesta de ceniza ellos vienen con alguna intención personal por ejemplo dicen señor de Caracolo te ofrezco esta caminata por mi enfermedad por mi hermano por mi tío por algún pariente algo personal esta caminata es por el bien de todos se está ofreciendo este sacrificio para pedir por la lluvia la lluvia para Caracuaro para Nocupétaro para Tacámbaro para Michoacán México para todos la lluvia la estamos necesitando todos entonces lo pueden apreciar en la imagen a fondo los arbolitos están necesitando el agua las chicharritas están llamando la lluvia y estas personas están ofreciendo este caminar para pedir por la lluvia yo soy Quirino Vargas de aquí de Caracuaro nos han dado sobre tocante el agua que nos está faltando el río ya se secó pero esta profesión la hacemos para darle gracias a Dios que nos mande un buen temporal porque no hay agua ni en el cielo ni en la tierra ni en el cielo porque es un viernes ya vamos ya el mes y no no ha habido nada entonces lo vamos haciendo por todos que Dios nos ayude nos mande el agua y hay saludos para todas las que nos están mirando que aquí estamos medio difícil la vida pero aquí andamos echándole para adelante bueno pues como la intención es pedir por el agua pedir por un buen temporal esta peregrinación aquí por donde está el banco del bienestar aquí en Caracuaro se desvía y toma esta ruta por el río río de Caracuaro o lo que queda de él ahora que no tiene agua pues se puede caminar por aquí y esperemos que este sacrificio esta petición sea escuchada y que pronto nos manden la lluvia para tener un buen temporal así que acompáñenos vamos a recorrer este lugar después de recorrer varios kilómetros ya llegamos llegamos a este santuario ya se cumplió ya se recorrió esta caminata realizada para pedir por un buen temporal pedir por las lluvias pedir por este líquido vital tan necesario en la región y después de tres o cuatro horas aproximadamente de camino por fin llegamos al santuario esperemos que este video haya sido de tu agrado recuerda seguir nuestras redes sociales te saluda tu amigo Toño Barrera y nos vemos en un siguiente video saludos gracias saludos Gracias por ver el video.